¿Sabes qué es la permacultura? Permacultura es un sistema de diseño de medioambientes humanos sostenibles, descrita como una disciplina dedicada al diseño ecológico de áreas productivas capaces de sustentar a familias, comunidades e incluso regiones de un modo integral, reciclando nutrientes, residuos y aprovechando la energía al máximo y de bajo consumo. Por definición, la permacultura es un sistema de diseño integral que sirve para implementar asentamientos humanos productivos de forma sostenible y bellos que respetan la naturaleza. La permacultura puede ser la opción creativa que la sociedad aún no contempla, abre las puertas a una vida sencilla, despierta el interés y el gusto por participar en los procesos de la naturaleza, te ayuda a entenderla, admirarla, respetarla y a trabajar en armonía con ella. En Guanajuato existe un proyecto dedicado a este tema. Perma Verde es liderado por Griselda Servín, originaria de Apaseo del Alto y egresada del tecnológico de Roque, Kiwi, como la conocen sus amigos, es una experta en permacultura y una ferviente difusora del concepto. Con su canal de YouTube nos enseña a relacionarnos con esta noción y nos muestra que todos somos capaces de cambiar la manera en la que producimos nuestros alimentos en beneficio del medio ambiente y con ello de nosotros mismos. Si investigas un poco más al respecto, encontrarás que esta idea está muy relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible acuñados por la ONU. Spoiler alert, te darás cuenta de que de hecho son otra forma de hablar de permacultura. Si como Gris, tú también desconfías de las maneras industriales de producir lo que necesitamos, síguela en sus redes sociales, entérate sobre su trabajo. Igual que tú, es una joven proactiva que ha puesto manos a la obra para cambiar la realidad del Estado. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales y díganme qué opinan.